¡Mira el regalito que Peña Nieto le da a Tania Ruiz! El exmandatario lo vuelve a hacer y la sorprende con casi nada. Entérate de qué se trata el día de hoy en Famous Closeout. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo en México. El día de hoy estaremos tocando uno de los temas que están más picantes y se están moviendo más en el mundo de la farándula. Porque tenemos ciertas informaciones acerca de uno de los exmandatarios no tan queridos de México. Y es que Peña Nieto aparentemente cuando está enamorado este hombre se vuelve loco por darle gusto a todas sus novias. Él en este momento se encuentra en una relación con Tania Ruiz. Quien se destaca como modelo, evidentemente esa mujer es espectacular y tiene un físico casi perfecto a sus 30 años. Estos dos nombres de Tania y por supuesto Peña Nieto los hemos escuchado bastante en los últimos meses. Ya que han salido rumores que el mismo exmandatario mexicano quisiera sorprender a Tania Ruiz en su próximo cumpleaños que es en octubre. Sin embargo amigos pues el exmandatario aparentemente tendría una estrategia bastante perfecta para que no hablen de todos los problemas legales en los que él se encuentra metido hoy. Resulta y acontece que muy pronto estaría visto en los juzgados mexicanos para aclarar pues que fue realmente lo que sucedió cuando él estaba como presidente. Pero lo contundente aquí mis amores es que Peña Nieto está haciendo absolutamente todo lo que está en sus manos para complacer a su novia. Y por supuesto desviar la mirada de los medios de comunicación hacia su relación y no hacia los problemas en los que se encuentra metido hoy en día. Y es que ya está más que confirmado que Peña Nieto posiblemente estaría comprando nuevamente a Televisa para que metan a una de sus novias a protagonizar uno de los proyectos de esta televisora de San Ángel. De hecho esto mismo fue lo que hizo Peña Nieto cuando estuvo de pareja con la gaviota. Pero en esta ocasión lo hace nuevamente con Tania Ruiz quien a través de sus redes sociales compartió una fotografía donde se le veía pues bien amena y bien a gusto con una de las productoras de Televisa Carla Estrada. Lo más contundente de este asunto es que Carla Estrada no es precisamente conocida por su trabajo especialmente sino que esta es conocida por ser una asalariada de todas las personas que quieren meter algo en Televisa. O quizás quieren meter a un personaje como lo está haciendo el mismísimo Enrique Peña Nieto en este momento. De hecho amigos está muy fuerte el rumor de que la mismísima Tania Ruiz pues sería la protagonista principal del remake de Privilegio de Amar quien estaría produciendo la mismísima Carla Estrada. De hecho habían rumores de que Carla Estrada quería que esta novela la protagonizara nuevamente Adela Noriega. Pero como Adela Noriega en este momento está totalmente renuente a volver a las pantallas chicas pues ella no tuvo otra opción. Que claro aceptar lo que le está ofreciendo Peña Nieto y poner como protagonista a esta mismísima mujer Tania Ruiz. Quien casualmente pues tampoco tiene una gran experiencia en el mundo de la actuación puesto que ella lo que hace es modelar y no se le ha visto en ningún otro proyecto artístico de este tipo. Lo que sí está claro pues es que hay muchas personas en el medio de comunicación que ya están comentando que en esta novela escuchen bien esto. Porque ajá se está poniendo bueno. Es que en esta novela posiblemente podrían participar la gaviota y la mismísima Tania Ruiz. Estarían las dos mujeres de el exmandatario. ¿Cómo les quedó el ojo con esta información? Verdad que está bastante pero bastante jugosa. Yo me quedé impactada. Y sobre todo me encantaría ver nada más por Morbo qué es lo que pasaría dentro de esa novela. O mejor dicho me encantaría de una ya saber los chismes de cómo se tratarían estas mujeres. Realmente les confieso que desde ya yo estoy súper interesada en que ese proyecto se dé. Ya que quisiera saber de una vez los chismes si estas dos mujeres estarían actuando en el mismo proyecto. ¿Cómo creen ustedes que serían esas relaciones dentro de los sets de grabación? Yo me las imagino totalmente tensas y que si una tirándole cosas a la otra. Porque simplemente ajá conocemos que hay ciertos celos de por medio por parte de las dos. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto suscribirse al canal para que estén al tanto de todo lo que se viene por delante. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.